Vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán. Con agua y fuego me sellaste mi destino en la eternidad. Ha empezado la batalla. Si Dios se hizo hombre, es porque hombre es lo más grande que se puede ser. Esto es Teología del Cuerpo. Como nunca te lo había encantado. Solo papá puede dirigir a una hija una mirada en la que destaque su valía como persona, pero también resalte su feminidad. Y qué prometida salvación que ya comenzó. En alianza, su pueblo alianza conmigo. Eres fiel a mí, tú me has elegido. Unidos tú y yo recorriendo el camino. Y si trato de huir o miro a otro lado, gobiernas tú mis pasos. Soy nacido de lo alto, resurgido en el Jordán. Con agua y fuego me sellaste mi destino en la eternidad. El punto de partida es que yo me reconozco hecho por otro, amado por otro, abrazado por otro. Y fruto de esta experiencia, uno vive en el Espíritu. Y mi ser se deja invadir por su gracia, por su Espíritu. Atrévanse a vivir el amor porque es lo máximo, es lo más. Y qué prometida salvación que ya comenzó.